Uy, colágeno, ¿cómo así me va al ver joven? Dolores articulares, si la persona pues sufre de cansancio, debilidad mental, se le cae el cabello. Porque el colágeno es una proteína muy esencial en nuestro cuerpo, que hasta los 25 años la producimos. Colágeno Zamora nace de una situación familiar que tuvimos hace unos 8 años, donde mi papá tuvo una lesión en sus hombros del manguito rotador. Él era operario de una empresa y perdió la movilidad. Entonces pues a raíz de esto los médicos empezaron a analizarlo y se dieron cuenta que pues sus tendones todos se habían desprendidos, por eso no tenía movilidad. Y nadie se atrevía a operarlo, se decía, no, usted ya queda así, no podemos hacer nada por usted. Y un médico dijo, no, eso es porque usted perdió colágeno, haga esta receta. Entonces él empezó a investigar, sacó las escamas del pescado. El primer pescado era un bocachico, o sea, él lo hizo y eso quedó fatal, quedó terrible, pero él siguió ensayando, ensayando, consumió, hacía sus terapias y pues gracias a Dios se recuperó. Él volvió su movilidad, todo. Y pues las personas, los vecinos al ver dijeron, no, pues hágame un frasquito y me lo da. Y nosotros, no, pero es que no tenemos frascos, ¿qué hacemos? Entonces, no, coja el de la mayonesa que está desocupada y así empezamos. Entonces, no, que le recomendé a mi tía, tráigale uno, hasta que pues se fue impulsando y cada vez pedían más. En ese tiempo solo lo vendía mi papá y mi mamá. Yo estaba en el colegio, cuando yo salí, yo dije, bueno, pues yo estoy en el Facebook todo el día, lo voy a publicar. Entonces, yo le dije, papá, yo lo publico, pero lo del domicilio es mi ganancia. Entonces, yo no, yo procuraba en el día vender bastante para que así mismo me quedara, hasta que pues llegué al Sena y nos dieron la oportunidad de ya tener eso una empresa. O sea, pasar eso que estábamos haciendo en pequeño a una empresa y pues conseguir ya más clientes. En el Sena, cuando yo era aprendiz, hay un área que se llama de emprendimiento, donde yo brindaba apoyo, yo ayudaba a elaborar la página web, subir contenido. Y un día yo dije, ay, nosotros vendemos este producto. Entonces, ellos se interesaron porque pues no lo habían escuchado antes, lo empezaron a consumir. Me dijeron, no, ese tiene muy buen producto, hay un potencial grande. Entonces, me empezaron a brindar capacitación en finanzas, comportamiento emprendedor. Pude participar en eventos como el Eventor Pitch. Entonces, me brindaron ir a Barranquilla, a Medellín. Y pues así nos fuimos dando a conocer cada vez más, hasta que pues un día me hablaron de Fondo Emprender. Me dijeron, no, hay una posibilidad de inscribirse en un programa que les va a dar un capital semilla. Y yo, en su momento, entendí poquito y dije, sí, hagámosle. Formulamos todo el plan de negocios y pues esperamos como unos tres meses. Y nos dijeron, sí, su negocio es viable, le vamos a dar 80 millones de pesos. Entonces, nosotros, pues emocionados, pero a la vez con miedo. Porque, pues yo desde mi casa, si vendía hoy estaba bien y si no, pues también. Pero ya era como una exigencia. Entonces, empezaron ellos, no, tiene que formalizar, vaya a Cámara de Comercio. ¿Cómo hace que a Cámara de Comercio? ¿Yo qué voy a hacer allá? Entonces, o sea, todo eso. Pero lo importante es que siempre hemos tenido orientación y apoyo. O sea, siempre nos han guiado diciéndonos, no, hagamos esto de esta manera. Era, hable con tal persona y, pues así hemos ido creciendo. Cuando nosotros lo hacíamos desde la casa, utilizábamos la olla donde se hace el zancocho y la estufa. Y, pues, algo curioso que nos dimos cuenta en el SENA, porque hay una parte que es Tecnoparque, donde están todos los laboratorios, haciéndole el análisis al producto. Era que, o sea, estábamos haciendo un cal de bacterias. Porque yo utilizaba la olla que había acabado de cocinar y volví, lo hacía ahí. Y la escama no era seleccionada. O sea, creíamos que porque era de mar ya no servía, pero no se le hacía un proceso de esterilización. Entonces empezamos a ver cuáles eran los procesos y los pasos que teníamos que hacer para, pues, cumplir con la inocuidad del producto. Entonces nos dimos cuenta que ya necesitábamos, era una estufa industrial, una, de pronto una marmita, una licuadora industrial para que se procese bien la escama. Y entonces así lo mejoramos. O sea, pasamos, digamos, de algo artesanal a algo un poquito más industrial. Digamos, nosotros los traemos de la escama del pescado de mar. Las personas cuando uno les dice pescado, dicen, uy, esto huele y sabe a pescado, ¿no? Él es una gelatina prácticamente incolora, inolora, que ni sabe ni huele a pescado. Entonces se puede consumir así directamente en jugos y, pues, aporta muchos beneficios. Dolores articulares, si la persona, pues, sufre de cansancio, debilidad mental, se le cae el cabello. O sea, porque el colágeno es una proteína muy esencial en nuestro cuerpo, que hasta los 25 años la producimos. Y, pues, es algo que muchos no sabemos y vamos por la vida y, pues, en cierta etapa nos llegan los dolores. ¿Qué hace? ¿Se me cae el cabello? Pues, entonces debemos empezar a fortalecer esa parte. ¿Esto ya tiene como cuántos días? Después de que ya lo empacaste, ¿cuántos días pasan para que llegue a estar así? Un día. ¿Y queda listo? Y ya queda listo para consumir. ¿Y el olor? Va. Una gelatina. Ya se va a estar haciendo. ¿Y está rico? De hecho, porque la gente se imagina lo que tú seas, el sabor del pescado ahí en el frasco. Y algo, pues, que también se puede hacer, pues, les voy a mostrar aquí, es sacar y se puede utilizar como mascarilla. Entonces lo puedo aplicar en la piel y él se va diluyendo. Entonces vemos como él va humectando la piel, entonces así mismo se puede hacer en el rostro. Tú tienes, digamos, esta presentación y has pensado mezclarlo para sacarlo en otros productos adicionalmente a esto que ustedes hacen. Sí, hemos pensado, pues, en la línea de la belleza, hacer ser uno. O sea, los hemos ido practicando. Están ahí como en un prototipo todavía. ¿A qué es la idea, entonces? El colágeno como tal es una proteína que lo que hace es mantener nuestro cuerpo unido. Él está en todas las articulaciones. Entonces, cuando se desgasta es donde vemos que, pues, viene que el túnel del carpo, el problema de rodilla. Y, pues, también está conectado mucho con las emociones, el cerebro. Porque, digamos, cuando una persona no descansa muy bien, pues, entonces su sistema inmunológico se baja. Y hace que cualquier virus ese que haya en el ambiente lo afecte. Y así mismo pasa con el colágeno. Cuando ya después de los 25, si tenemos poca reserva y realizamos actividades que nos requieran utilizarlo más, él se va a desgastar. Por ejemplo, en el caso de mi papá, él todos los días tenía que mover los hombros, o sea, pasar de aquí a allá. Y eso le estaba, pues, desgastando su colágeno que él no sabía que ya se le estaba acabando. Y es lo que hacemos nosotros. Entonces, yo todos los días subo escaleras, pero no sé a qué estoy forzando mis rodillas. Y que en algún momento, bien, el colágeno se me puede desgastar o también agotar. Porque algo importante es que desde que nacemos empezamos a producir colágeno 1% al año. Pero eso también depende de la alimentación. Si yo no tengo una alimentación buena, por ejemplo, el pescado, porque el colágeno solo está en las personas y en los animales. Entonces, si yo no, pues, tengo una fuente de alimentación buena, así mismo va a ser mi reserva de colágeno. Entonces, encontramos que hay personas de mucha edad que tienen, pues, una buena consistencia física porque su alimentación ha sido diferente. Y todo esto influye en el colágeno. Me preocupé. Cuando Joana dijo que después de los 25 años uno deja de producir colágeno, hay que ponerle el colágeno a la dieta. Y miren, qué buena idea. Y Joana, déjame felicitarte. Muy joven y muy soñadora, muy emprendedora con tu familia. Ver cómo han avanzado de hacerlo en casa, de manera tan artesanal, a que tú le hayas puesto como ese impulso a llevarlo a convertir en una empresa. Me alegra muchísimo. Y sé que mucha gente, ojalá, se anime a apoyarlos, a probarlo y a incluirlo en su dieta, en su vida, ¿no? ¿Se toma en qué horarios? En la mañana y en la noche. Lo ideal, por ejemplo, si queremos bajar de peso en ayunas. En ayunas con limón, una cucharada así sola, en el café, en el jugo. Y en la noche, antes de acostarse, dos. La diferencia principalmente es la presentación, que es gelatinosa. O sea, encontrar un colágeno en gelatinosa es muy difícil. Encontramos el líquido o el que es en polvo, que se conoce como hidrolisado. Y lo otro es el tipo de ingredientes. O sea, nosotros siempre seleccionamos que sea escama de pescado de mar y no se le añade nada más. Entonces, podemos garantizar que los aminoácidos del producto sí corresponden al colágeno. No le estamos anexando a ningún otro producto. Aparentemente, este sería un jugo de mango normal, pero no lo es porque tiene el colágeno que ustedes preparan. Así es. Entonces, si alguien no quiere tomárselo como nosotras nos lo tomamos ahorita, lo puede hacer así. Sí, en un jugo. Del sabor que quiera. No solo de mango. Hay muchos sabores. La idea de los jugos nace de, yo estaba en un viaje con el Sena en Medellín. Y un compañero me dijo, a mí tu colágeno no me interesa, pero yo no soy capaz de tomarme eso así. Hágamelo en jugo y yo me lo tomo. Entonces, él de pronto creerá que yo no le presté atención, pero yo dije, ve, interesante. Pero seguimos normal. Fuimos a una feria en Tuluá que nos llevaron y allá vendían jugos. Y, pues, mi mamá, ella antes trabajaba haciendo jugos y comidas. Entonces, ella dijo, no, yo voy a sacar la receta del jugo. Y empezó a experimentar. Hacía el jugo en la casa, le echaba el colágeno. Pruebe. Y nosotros, no, eso sabe feo. Pruebe. Hasta que lo sacamos. Y en una feria del Sena dijimos, no, llevemos las licuadoras, las frutas y hagámosle. Y no, todo el mundo encantado. O sea, ya la gente creía que el producto estrella era el jugo. Pero cuando uno le decía, es jugo con colágeno. Uy, colágeno, ¿cómo así? Móbal, ver, joven, deme dos jugos. Y empezaron así a consumirlo a tal punto de que dijeron, ah, no, pues, que funciona. Mira, yo llevo tres días sin tomármelo y siento diferencia. Véndame el colágeno. Entonces, lo utilizamos como gancho para que las personas, pues, primero se familiaricen con el producto y, pues, sepan que en su casa lo pueden hacer de la misma manera. Pues, o sea, antes lo mirábamos como una venta, un ingreso más. Entonces, pues, digamos, en todo el proceso, en lo que las personas nos decían, pues, dijimos, no, formalicémoslo. Entonces, pues, en este momento tenemos tres empleos formales, que es el de mi mamá, la contadora y mi persona. Y los otros son empleos informales, digamos, los domiciliarios, los mayoristas que distribuyen el producto aparte. Contamos con personas que tienen la habilidad de vender. Entonces, nos dicen, ay, su producto me interesa, ¿cuál es el margen de ganancia? Llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato y lo empiezan a comercializar. Entonces, tenemos personas que en Jamundí lo venden, en Tuluán, en Yumbo. Entonces, así nos hemos ido también expandiendo nosotros y dándonos a conocer y, pues, las personas obtienen un beneficio. Ahí está para que ustedes puedan apoyar a Joana, a su familia, con esta idea de emprendimiento que, entre otras cosas, nos ayuda mucho al cuerpo, a la movilidad. Sé que es salud, es salud. Más que belleza, es el tema de salud. Bueno, pues, nosotros estamos en Cali, en el barrio La Esmeralda. Aquí tenemos nuestro punto de venta y también la fábrica, donde, pues, primero atendemos a las personas, las invitamos a que nos visiten para que tengan la confianza en el producto y que, pues, tener ese acercamiento. Y en nuestro punto de fábrica ya es donde recibimos la materia prima, la procesamos, se manda al laboratorio para que le hagan el análisis y, pues, así siempre estamos en constante rotación, atención al cliente y producción. Cuando uno, pues, se traza una meta, se puede lograr. Vamos a encontrar muchos obstáculos. Digamos, nosotros tuvimos una dificultad familiar y, de pronto, para muchas personas se acabó el mundo, pero es como siempre mirar el lado positivo de lo que nos pasa. Mirar con tal situación qué nos está pasando, qué podemos hacer, en qué nos puede servir o en qué podemos mejorar. Otra cosa también es siempre estarnos capacitando, estarnos rodeando con personas que, pues, también tengan un objetivo similar al de nosotros, que, pues, digamos, llegar a tener una empresa o poder exportar, porque eso nos abre la visión. Nos dice que si otras personas pueden, pues, yo también lo puedo lograr. Entonces, siempre tener una mentalidad positiva y saber que, pues, los problemas es normal. Algo que, pues, se aprendiese cuando usted no tiene problemas en la vida, algo está pasando, algo está mal, porque, o sea, la vida se trata de eso, de que hay situaciones que nos pasan y nos ayudan a crecer. Entonces, en los emprendimientos es lo mismo. Siempre van a haber obstáculos que, de pronto, nos desaniman, porque sí nos pasa mucho, pero siempre es decir, no, yo sí puedo, voy a buscar la solución y si no puedo, busco ayuda. Que para eso hay personas que se dedican a ayudarnos y que están dispuestas al servicio. Si te gustó este video, te invito a quedarte en mi canal, suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales para conocer más contenido como este. ¡Gracias!